A desarrollar una zafra azucarera eficiente para sustituir importaciones al país, instó el miembro del buro político y vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa al recorrer áreas industriales del central Boricuí-Santa Coloma en el municipio mayavequense de Madruga. Hay que preparar para hacer una buena zafra. Mientras más difícil es tiempo, hay que crecerse ante las dificultades y vencerla. Esto es lo que le toca a ustedes en este pedazo. La agroindustria asume el compromiso de fabricar más de 15.000 toneladas de azúcar en la nueva campaña e iniciarse en la segunda quincena de diciembre. Trascendió un encuentro con directivos y productores. La primera prioridad la tiene la producción cañera. Qué cosa no se debe de incumplir. Son los planes de siembra de caña. De su voz está la siembra de primavera, la siembra de frío, crecer, crecer en lo que las posibilidades lo permitan, en las áreas bajas de frío. Y tenemos que hacer los mayores rendimientos ahorita. El vicemandatario interactuó también con dirigentes gubernamentales sobre las acciones de atención al pueblo y la reanimación de comunidades vulnerables en los consejos populares El Cangre y Catalina de Guinness. El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa llamó también a laborar con sistematicidad en los sectores socioeconómicos del territorio como forma de contribuir con el progreso del país. Desde Mayabeque, Elvis Gil, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.